Un saludo, queridas hermanas dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret. En este tercer encuentro, queremos dirigir nuestra atención a la evangelización, al apostolado, y muy concretamente a esa propuesta que va creciendo, se va fortaleciendo, y estoy seguro que dará muy buenos frutos, el movimiento apostólico nazareno. Maná. Pero empecemos como de costumbre, suplicando la gracia del Espíritu Santo. Esta vez lo hacemos con la intercesión de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra dimensión apostólica no entra en colisión, sino más bien se nutre, y a la vez nutre a las demás dimensiones de nuestra vida. Cuando sentimos colisión, por ejemplo, entre el estudio y la evangelización, o entre la vida de piedad y el apostolado, seguramente hay algo que no ha terminado de encajar, no ha terminado de ajustarse en nuestro corazón. Pero nuestra vida dominicana tiene una maravillosa unidad, es una preciosa síntesis, como la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Dios le dijo a Santa Catalina de Siena, que Cristo había tomado para sí el oficio del verbo. Me parece uno de los más grandes elogios para nuestro padre y fundador, Santo Domingo de Guzmán. Tomó para sí el oficio del verbo, y así como la vida de Cristo tiene una profunda unidad, ya esté en soledad con los apóstoles, con las multitudes, ya esté recogido en oración, dedicado a la predicación o atendiendo a los enfermos. Así como Cristo es siempre Cristo, así también Santo Domingo dio a su propia vida una unidad muy perfecta que proviene del Espíritu Santo. Efectivamente, si nosotros reconocemos esta presencia del Espíritu, reconocemos también la unidad de toda nuestra vida. Tenemos en efecto que en la oración recibimos de Dios, en la intercesión entregamos a Dios, en nuestro estudio buscamos los caminos de Dios, en nuestro apostolado recorremos esos caminos en su nombre y para su gloria. Es muy importante captar esta unidad interna de nuestra vocación dominicana, porque en ella, en esa unidad, está también la unidad de nuestro gobierno y la unidad en la comunidad. Vamos a acercarnos, como hemos hecho en los anteriores días, vamos a acercarnos a algunos puntos, a algunos apuntes, en este caso, sobre el apostolado renovado que nos propone Maná. Empezamos con una fundamentación bíblica y no es difícil encontrar textos que nos hablen de la necesidad de la evangelización. Tal vez el texto que más recordamos es aquel que nos dice San Pablo, ¿no? Hay de mí si no evangelizara. Pero muchos otros, no solo de la Biblia, sino de la vida de la iglesia, nos llevan en esa misma dirección. De todos esos textos, creo, sin embargo, que tenemos una síntesis muy preciosa. En la primera carta a Timoteo, de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, los puntos que se señalan aquí son todos tomados de versículos de este capítulo 4 de la primera carta a Timoteo. Todo empieza con una advertencia. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sabemos bien por nuestros estudios bíblicos que San Pablo consideraba que él mismo estaba viviendo en esos últimos tiempos. Es decir, que llevamos dos mil años de los últimos tiempos y no sabemos cuántos años más sigan. Pero también la segunda carta de Pedro nos advierte, para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. De manera que nuestro tema no debe ser cronológico, no es un tema de reloj, no se trata de eso. Nuestro tema es más bien de calidad, más que de cantidad. Más que pensar en la cantidad de años, de segundos o de semanas que falten para el retorno de Cristo, es la calidad de nuestra preparación lo que importa. Pero bueno, este primer versículo con el que se abre el capítulo cuarto de Primera Timoteo, este primer versículo trae una severa advertencia. Algunos se apartarán de la fe. En nuestros anteriores encuentros hemos destacado cómo uno de los desafíos eclesiales más complejos de nuestra época es darnos cuenta que se ha perdido mucha unidad en la comprensión de lo que es la vida religiosa y en la comprensión de lo que es la vida cristiana misma. Hace poco, relativamente, un amigo español que tiene su propio blog comentaba sobre cómo para muchos cristianos hay elementos de la fe sobre el final de los tiempos que les parece que son puramente literarios o son optativos. Es decir, eso como que no vale en realidad. Es decir, cristianos que ya no creen en el retorno de Cristo. Cristianos que no creen que sea necesario hablar de la conversión o del juicio final. Cristianos que no creen que haya que hablar del infierno o del purgatorio. Y así como podemos mencionar estos ejemplos sobre ese aspecto de nuestra fe pues vemos que también hay otros elementos de la fe que están agrietados, ausentes o contaminados en muchos ambientes de iglesia. Y es muy necesario tener esto claro. Es muy necesario porque dijo San Pablo un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es decir, que nuestra unidad depende, entre otras cosas, de que tengamos una sola fe. Pero el mismo Pablo nos está advirtiendo aquí en Primera Timoteo 4 que algunos se resbalan en su fe. Para algunos la fe es una realidad agrietada o como otros dicen, como un carrito de supermercado en el que yo echo lo que quiero y no echo lo que no me gusta. Entonces una opción clara que debe hacer toda comunidad religiosa hoy, una clara opción que debe tomar es si realmente queremos ser de Cristo en todo y hasta sus últimas consecuencias o no. Esa pregunta parecería absurda hace pocos años. Hoy es necesaria. Queremos ser de Cristo y predicar la fe de Cristo con todas sus consecuencias. Esto significa lo simpático y lo antipático, lo que hoy gusta y lo que no gusta. Porque hay temas que le gustan al mundo. El diálogo, la misericordia, la ecología son temas que le encantan al mundo. La conversión, la pureza, la abnegación, la cruz, la muerte, la eternidad, el cielo, el infierno son temas que no gustan hoy. Entonces tenemos que preguntarnos con seriedad. Si nosotros queremos predicar lo que hoy sea bien recibido y aplaudido o queremos predicar el evangelio de Jesús. Pablo es tan explícito que nos muestra cómo detrás de esas oleadas de engaño realmente está el espíritu del mal. No vamos a tomar esto de una manera trágica ni fanática. No. Vamos a tomarlo con serenidad. Pero vamos a tomarlo. Vamos a reconocerlo. Es que es así. Es que sucede así. ¿Sucede así qué? Pues sucede así que la fe se desfigura, se contamina, se omite, se resquebraja en muchos corazones. Entonces, ante todo, es necesario que como comunidad haya una opción clara por Jesús y por su evangelio con todas las consecuencias. consecuencias. Seguimos. Dice Pablo a Timoteo, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Otra vez el tema de la doctrina. Pero lo que quiero destacar en esta ocasión es esa expresión nutrido. El verdadero apóstol se ha alimentado. Y es que la nutrición nos da una enseñanza y una luz muy clara en este tema. Porque fíjate que la nutrición no se puede reemplazar con un exceso. Si una persona está en un extremo de hambre, pero extremo, extremo de hambre, y a esa persona se le da un alimento, como podría ser, qué sé yo, vamos a suponer un almuerzo con todos sus con todos sus aderezos. Vamos a pensar en este plato tan común en Colombia, una bandeja paisa. La persona está muerta, muerta de hambre. Lleva días en una situación terrible. Le das algo así y lo matas. Rescatar a una persona que está en el extremo de la inanición es un desafío médico muy alto, como seguramente hemos escuchado más de una vez. Es decir, ¿la nutrición de qué nos habla? La nutrición nos habla de un proceso. El apóstol no se improvisa. El apóstol, o en este caso, la religiosa en su apostolado, no se improvisa llenándose simplemente de una cantidad de información que luego va a arrojarle a un grupo. Y lo mismo tenemos que pensar de nuestros colaboradores laicos que con nosotros son equipo evangelizador. Es la nutrición de ellos y la nutrición que supone lo mismo que supone la nutrición de nuestro cuerpo. Es decir, ¿cómo se nutre mi cuerpo? No es con indigestiones, es recibiendo la porción de alimento que es adecuada cuando es adecuada. Esa es la manera de nutrirse. El apóstol Santiago en su carta habla de las lluvias tempranas y tardías porque la lluvia es como nutrición para la tierra en cierto sentido y la tierra no se vuelve productiva ni cultivable anegándola y después volviéndola a un desierto. Se necesita el ritmo, el ritmo de la lluvia, el ritmo de la nutrición, el ritmo del estudio, el ritmo de la oración, el ritmo es el que nos nutre y que esto valga también, insisto, para nuestros colaboradores. El ritmo es el que nos nutre. Ese ritmo es el que hace que estemos realmente con un sistema inmunológico fuerte hasta donde es posible y tengamos vigor para las tareas que necesitamos. Un ritmo, ritmo de nutrición. Fíjate cómo se conectan lo que decíamos al principio, cómo se conectan las distintas dimensiones de nuestra vida consagrada dominicana. Interesante lo que nos trae el versículo 7. Disciplínate a ti mismo para la piedad. La piedad que requiere disciplina. Disciplina ¿por qué? Porque no todos los días yo tengo la misma sensibilidad. No todos los días tengo las mismas ganas. Entonces, mira, Pablo le está hablando a un pastor, Pablo le está hablando a un obispo, le está hablando a un predicador, a un maestro que es Timoteo. ¿Y qué le da en primer lugar? ¿Qué instrucciones le da? ¿Cómo tiene él que fortalecerse y alimentarse interiormente? Parte de esa fortaleza está en el ritmo de la piedad. El hecho de que se una la expresión en esta traducción, en la expresión de la disciplina con la piedad indica lo que hemos dicho. No siempre voy a tener ganas. Es importante que nosotros mismos, y una vez más repito, siempre lo tendremos en cuenta nuestros colaboradores en la evangelización. Es muy importante que ni ellos ni nosotros dependamos de entusiasmos o como a veces se dice fervorines pasajeros. por esto trabajamos y nos esforzamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo que es el salvador de todos. Eso está en el versículo 10. Versículo que a mí personalmente me da mucha esperanza porque me está indicando lo que dice el mismo apóstol en otros lugares. El uno plantó, el otro regó, es Dios el que da el crecimiento. A nosotros nos corresponde hacer lo mejor posible con el mayor amor, con la mejor entrega, con la mayor alegría lo que a nosotros nos toca. Pero será Dios el que haga su obra. Es decir, nosotros nos apoyamos en que hay una voluntad salvífica expresa de parte de Dios. De parte de Dios hay una voluntad de salvación. Dios quiere, Dios quiere a esos niños, a esos jóvenes, a esos alumnos, alumnas, a esos ancianitos, a esos enfermos, a esos campesinos, a esos pobres. Dios los ama y Dios quiere darles tesoros de salvación. Dios los ama. puede decirse que nosotros en la avalancha del amor de Dios hacia ellos nos subimos. Nosotros somos parte de una avalancha de amor. No somos protagonistas, no hemos de buscar serlo tampoco. No somos protagonistas. Nosotros somos una expresión y no la única y a veces no la principal. El único protagonista es Dios. Nosotros somos parte de la avalancha del amor de Dios hacia el pueblo, hacia su pueblo, hacia su gente, hacia sus pequeñitos, hacia sus enfermitos, hacia sus pobres. Luego le dice Pablo a Timoteo, sé ejemplo, sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Es que esto es un manual, esto es un manual de cómo tiene que prepararse el apóstol. Sé ejemplo de los creyentes, en tu palabra, tu conducta, tu amor, tu fe y tu pureza. Mira cómo lo entrena, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Yo sé que esto suena como se dice a veces, llover sobre mojado, pero estas palabras nos hacen bien. En algún retiro espiritual comentaba un sacerdote haciéndonos a todos como una especie de examen de conciencia. Decía cuando leemos, se refería a nosotros los sacerdotes, creo que se aplica a muchas otras personas, cuando leemos gratuitamente la Biblia. Oye esa palabra, gratuitamente. ¿Y qué quería decir él con gratuitamente? Cuando yo tengo que dar una catequesis a unos jóvenes y busco en las páginas de la Biblia cuál es el texto que tengo que decir, cuando resulta que me piden una reflexión, quizás en una videoconferencia, y busco a ver cuál es el texto que tengo que decir, ahí estoy usando la Biblia. tal vez la estoy usando bien y la estoy usando para lo que es, pero este padre nos hacía caer en cuenta que se necesita, se necesita algo diferente, se necesita ese encuentro gratuito, ese encuentro gratuito con Dios. ¿Qué opinas tú de una persona que solo visita a su amigo cuando le tiene que pedir un favor? Eso es lo que nosotros hacemos con la Biblia. No es verdad que nosotros a los amigos los visitamos y los visitamos gratuitamente como quien dice no se necesita un motivo para yo estar con mi Dios. ocúpate en la lectura de las escrituras, que es una lectura gratuita, una lectura que no es inmediatamente para algo, sino es solamente para estar con mi Señor. Ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Versículo 14 No descuides el don espiritual que está en ti. Cada don de Dios es un regalo de su amor. Cada don de Dios es un regalo de su amor. ¿Lo hemos apreciado? ¿Recuerdas la parábola de los talentos? ¿Lo hemos cultivado? ¿Lo hemos identificado? Tal vez eso sea lo primero. ¿Lo hemos identificado? ¿Eres consciente querida hermana Nazarena? ¿Eres consciente de todo lo que Dios te ha regalado? Por ahí empieza el gozo del evangelio como lo llama el Papa Francisco. Por ahí empieza. Por la dulce, por la grata percepción. Oye, qué maravilla. Dice la Santa Virgen María, el Señor hizo en mí maravillas. ella toma conciencia que tu aprovechamiento sea evidente a todos. La palabra aprovechamiento que es traducción de una palabra que significa algo así como crecimiento. Este aprovechamiento, este crecimiento debe ser evidente para todos. Pregunta si estamos creciendo si de verdad estamos creciendo de verdad estamos creciendo de tal manera que la gente que nos conoce puede decir este va para Dios para el cielo. Yo tengo una tía religiosa, he comentado varias veces, una hermana dominica de la presentación y alguna vez mi tía me comentaba sobre una hermana de comunidad que después de una larga y penosa enfermedad falleció. El comentario de mi tía fue muy bonito, un elogio muy lindo de aquella mujer. ¿Cuál fue el comentario? Le dijo, me dijo, veíamos cómo ella se estaba preparando para ir a la casa del padre y cuando estuvo lista Dios la llamó. ¿Tú ves esa hermosura? Veíamos cómo se estaba preparando. Es decir, día por día se le veía más cerca del umbral del cielo. Cuando estuvo lista el Señor se la llevó. ¿Tú te das cuenta lo que eso significa? Cuando estuvo lista el Señor se la llevó. El aprovechamiento era visible. A veces como que lo que sucede con nosotros es lo contrario. No quiero ser pesimista ni quiero ser antipático. pero la verdad es que a veces como que se da el fenómeno inverso. Éramos entusiastas en el postulantado. Éramos fervorosos en el noviciado. Después entraron muchas dudas en el tiempo de los votos. Después un poco mediocres. Es decir, a veces parece que nuestra vida fuera como así, como en declive. Y lo que propone San Pablo es lo contrario, que tu vida vaya hacia arriba. Ahí está la eficacia del apostolado. Que aquel que se encuentra contigo hoy pueda verte más lleno de amor de lo que te vio hace un año. A ver, quien se encontrara contigo hoy podría decir, veo más madurez, veo más alegría, veo más paz, veo más evangelio. Esa es la manera de llegar al apostolado. Y cerramos esta parte bíblica que considero tan importante con la recomendación que me parece que resume todo lo anterior. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Ese es el resumen de un buen apóstol. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Cuidar, cuidarnos a nosotros mismos es cuidar que el evangelio esté sucediendo adentro. cuidar la enseñanza es cuidar, buscar que el evangelio suceda afuera. Así interpreto yo ese texto de San Pablo. Cuídate a ti mismo, asegúrate que en ti esté sucediendo el evangelio. Cuida la enseñanza, asegúrate de que el evangelio suceda afuera de ti. Persevera en estas cosas, el llamado a la perseverancia, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Repito, estos comentarios, estos versículos de la Sagrada Escritura están en la primera carta a Timoteo en el capítulo cuarto. Yo creo que vale la pena volver a él varias veces. ahora quisiera apoyarme en uno de los textos que a mí personalmente más me han enseñado, quizás por el hecho de que vienen de un papa que tuvo que sufrir tanto y un papa que tuvo mucho que ver en mi propio proceso de conversión, le tengo un cariño especial. yo anhelaba la canonización de Pablo sexto y ha sucedido, bendito sea Dios. Vamos a tomar algunos textos de él muy breves, su enseñanza pues es muy amplia. Vamos a tomar algunos textos de él que pertenecen a su encíclica El Gozo del Evangelio. Evangelii inunciandi. dice San Pablo sexto la orden dada a los doce id y proclamad la buena nueva vale también aunque de manera diversa para todos los cristianos la iglesia lo sabe. Entonces toda esta parte bíblica de Pablo a Timoteo yo creo que nos nos recuerda cómo se forja un apóstol pero ahora estas voces del papa yo creo que nos van a hacer mucho bien porque estas voces del papa nos ponen ya en la ruta lo que dijo Cristo a los doce me concierne me importa vale para mí estoy llamado a proclamar buena noticia en un mundo que tiene todas las malas noticias estoy llamado a hacer buena noticia y a llevar buena noticia evangelizar dice el papa Pablo sexto constituye en efecto la dicha y vocación propia de la iglesia su identidad más profunda la iglesia existe para evangelizarnos dice el papa Pablo sexto mira las tres palabras que he utilizado con respecto a la evangelización la evangelización es la identidad de la iglesia ahora vamos a hacer una pequeña explicación sobre eso la evangelización es la dicha de la iglesia la evangelización es la vocación de la iglesia que la iglesia tenga vocación de evangelizar quiere decir que esa es su misión que a eso la llama Dios que la evangelización sea la dicha de la iglesia que quiere decir que la iglesia no tiene que estar mendigando consuelos donde no los va a poder encontrar y esos consuelos esos consuelos estériles envenenados muchas veces son los que da el mundo por eso el papa francisco a menudo nos advierte sobre el peligro de la mundanización mundanización que se da de un modo más sutil y por eso mismo más peligroso cuando nosotros creemos estar logrando un buen entendimiento con el mundo pero al precio de esconder el evangelio al precio de callar lo que somos en una misión que tuve ocasión de realizar en los Estados Unidos me comentaba un laico de cierta parroquia me decía padre que bueno que usted hable de estos temas pues yo estaba hablando de cosas como el nuevo orden mundial estaba hablando sobre el relativismo o sea temas que hoy son indispensables en el equipo de herramientas y de armas de un buen evangelizador o sea no estaba haciendo yo nada extraordinario tampoco pero me decía este hombre en nuestras parroquias se refería a los Estados Unidos se que pasa en muchos otros sitios parece que a los sacerdotes les da miedo hablar así hay un problema de miedo hay un deseo de no incomodar hay un deseo de congraciarse con el mundo hay un deseo de caer bien o por lo menos de no caer mal y por lo tanto un deseo de evitar de esquivar los temas que son polémicos no es que uno tenga que predicar solo lo polémico claro que no pero cuando sistemáticamente estamos evitando los temas polémicos que nombre se nos puede dar sino el nombre de traidores ahí somos traidores hubiera sido mucho más cómodo para Jesucristo omitir el tema de la cruz y todavía más cómodo omitir la cruz seguir sanando gente creciendo en popularidad llevar una vida tranquila evitarse problemas no fue lo que hizo entonces si la dicha de la iglesia es la evangelización quiere decir que del evangelio he de recuperar he de obtener he de recibir la alegría y que buscarla en otra parte es hacerme trampa y es hacerle trampa a la gente dice Pablo VI la evangelización es la identidad más profunda de la iglesia esa frase muy profunda se puede entender de dos maneras la primera más o menos lo que ya hemos dicho que la tarea básica de la iglesia es evangelizar la segunda que lo que no haga la iglesia no lo va a hacer nadie si nosotros analizamos todas las cosas que hacemos como iglesia como comunidades religiosas encontramos muchas cosas notables y bellas el trabajo ya hemos dicho de asistencia social por ejemplo a los pobres la educación para niños y jóvenes la atención a personas mayores pero si nosotros nos hacemos esta otra pregunta ¿en qué somos irreemplazables? porque en todas esas realidades siempre hay quien nos puede reemplazar mal o bien mal o bien pero pero hay quien nos puede reemplazar nos pueden reemplazar en la educación en la salud en la promoción humana ¿en qué somos irreemplazables? te voy a decir somos irreemplazables en aquello que es nuestra identidad en evangelizar a veces me he encontrado y lo digo con tristeza a veces me he encontrado con sacerdotes a quienes por lo visto les ha parecido poco el ser sacerdotes les ha parecido poco no lo digo solamente por el hecho de que hayan estudiado otras carreras o profesiones como se dice a veces estudian qué sé yo psicología o derecho eso no está mal el problema está en si eso es parte de un problema de identidad esa es la pregunta que tenemos que hacernos si tenemos problemas de identidad si yo en primer lugar me veo como abogado antes que como sacerdote el problema no es ser abogado el problema es si yo en primer lugar me veo como abogado dónde están mis prioridades dónde está mi corazón si yo me veo en primer lugar como rector como director de un colegio por ejemplo antes que como testigo de Cristo dónde está mi corazón dónde están mis prioridades y esto se nota muy muy prontamente se nota en la manera de asumir la obediencia ahí se nota claro que se nota ¿por qué? porque la obediencia puede quitarme cosas que para mí son muy importantes personas que para mí son muy importantes experiencias grupos que para mí son muy importantes por supuesto no estoy llamando al capricho en términos del gobierno sino que de verdad hay veces que es necesario trasladar a las personas a nuevos horizontes y a nuevos servicios la persona la persona que es intrasladable inamovible no parece que tenga como prioridad a Cristo y el evangelio porque Cristo y el evangelio se necesitan en todas partes si yo pongo una condición de ese tamaño pues lo que estoy diciendo es pues básicamente lo que estoy diciendo es que mi prioridad es otra entonces que la identidad de la iglesia es la evangelización significa algo muy concreto significa que en eso no somos reemplazables y significa que eso es lo que jamás han de arrancar de nuestra vida veamos un último punto de Pablo VI evangelizar en qué consiste evangelizar él lo explica evangelizar es decir predicar y enseñar ser canal del don de la gracia reconciliar a los pecadores con Dios perpetuar el sacrificio de Cristo en la santa misa memorial de su muerte y resurrección gloriosa es decir básicamente la evangelización es poner a la gente en contacto con el evangelio de Jesús ponerla en contacto con Jesús hasta llevarlos a una plenitud que se llaman los sacramentos en la mente de San Pablo VI no hay oposición entre evangelizar y lo que a veces se llama sacramentalizar más bien el fruto natural de la evangelización el fruto natural es la plenitud de los sacramentos mucha reunión mucha foto en redes sociales muchos aplausos muchos likes pero donde está la confesión aquí dice reconciliar a los pecadores con Dios un apostolado que no incluye la plenitud sacramental probablemente es un engaño que nos estamos diciendo a nosotros mismos hay que llegar a la plenitud sacramental si no se da esa plenitud probablemente nos estamos engañando terminamos con algunas sugerencias de acción ante todo tener en cuenta la unidad exterior del apostolado que brota de la unidad interior el gobierno y la comunidad una comunidad unida tiene un frente apostólico unido segundo muy concretamente para para la vida religiosa femenina no tengamos miedo de utilizar esta expresión maternidad espiritual así como nosotros varones consagrados estamos llamados a ser padres espirituales así también se necesita maternidad espiritual en la mujer que se ha ofrecido completamente a Dios maternidad que se expresa en que acompaña cuida alimenta levanta espera defiende se alegra del bien el primer verbo que hemos puesto es acompaña y es tal vez lo que más me llama la atención del proyecto maná es acompañar el conjunto de la vida humana desde los niños hasta los adultos mayores y terminamos recordando que hay unos temas transversales que tienen que estar presentes por eso los llamamos transversales tienen que estar presentes en todos en todos es decir la evangelización en los niños desde los más pequeños hasta los adultos mayores los enfermos todos han de pasar por estos temas ¿cuáles? el daño del pecado personal nuestras complicidades y cómo conducen a los pecados que San Juan Pablo II llamaba pecado social o pecado estructural miremos por ejemplo en la encíclica reconciliación y penitencia de San Juan Pablo II entonces hay que hablar del pecado personal de las complicidades de la conversión es posible y es necesaria de la misericordia divina estos son los ingredientes que no pueden faltar si nuestra evangelización no contiene estos ingredientes está desbalanceada o probablemente es un engaño sirve para popularidad sirve para aplausos sirve para redes sociales y no es tan mal las redes sociales pero por favor llenemos las redes sociales de Jesucristo la cruz la cruz por el sacrificio de Cristo es realización perfecta y fuente inagotable de la misericordia de la misericordia divina la gracia de Dios que perdona limpia y transforma el hecho de que como cristianos estamos llamados a ser comunidad son temas que habría que profundizar en otro contexto y seguramente lo van a hacer ustedes tener en cuenta que todos estamos llamados a evangelizar aunque haya muy diversas vocaciones estamos llamados a evangelizar todos y por supuesto no puede faltar el hogar de Nazaret la santidad la complementariedad y la fecundidad espiritual de la Virgen María y San José por supuesto bajo la luz del verbo de Dios encarnado estos temas no pueden faltar concretamente si yo tuviera que señalar uno solo yo pido el tema de la conversión se está haciendo como una especie de experimento tenebroso en muchas partes de la iglesia una evangelización que omite el tema básico de la conversión y resulta que la primera predicación de Jesucristo fue esa el reino de Dios está cerca convertíos creed la buena noticia bueno son algunos puntos algunas ideas que les comparto como siempre con toda fraternidad con todo cariño y alegría pido a Dios que bendiga a mis hermanas nazarenas y que traiga la luz de su espíritu a toda la iglesia que nosotros podamos ser ese fermento en la masa esa sal que no perdamos nuestro sabor y que le demos sabor de Cristo al mundo entero gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el principio